Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio de ética ciudadana de Ética TV. Hoy vamos a conversar sobre bioética con el bioeticista Julio Arturio Canario. Muchachos, saludos, ¿cómo están? Hola Ivette, hola Mario. Hola, aquí de nuevo para seguir reflexionando sobre temas importantes. Así es, en el día de hoy, como ha señalado Ivette, vamos a tocar el tópico de la bioética, en qué consiste, cuáles son los principios fundamentales de la misma, qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Y qué tiene que ver con nosotros, no se crean que aquí vamos a dar una clase ahora. Vamos a hablar de temas que están muy vinculados a la vida cotidiana y que la bioética trata de que lo profundicemos y que lo ahondemos para realmente poder, algunas dimensiones de nuestra vida, vivirla con responsabilidad. Así es. Es simplemente ponerle nombre, ponerle un título a lo que está sucediendo con decenas de ciudadanos, ciudadanas que están enfrentando esta problemática. Sí, al abordar el tópico de la bioética, vamos a abordar tópicos como el de la justicia, el de la solidaridad y como Julio es investigador, también vamos a ver cuál es la relación que hay entre ética e investigación en la República Dominicana, ¿no? Un tópico con frecuencia bastante olvidado. Así que quédense ahí y en breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, que en el día de hoy estará dedicado al tópico de la bioética con el bioticista e investigador Julio Canario. Julio, bienvenido a nuestro espacio. En el día de hoy, bueno, queremos que, bueno, pues la ciudadanía se ilustre sobre qué es eso de bioética y cuál es su importancia. Entonces, nos gustaría que iniciáramos por ahí, ¿no? ¿De qué trata la bioética? ¿De dónde surge? Sí. Si hay ética, ¿por qué bioética? Bueno, muchas gracias por la invitación, Leonardo, Mario. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, realmente el término bioética tiene sus inicios en el norte. Con está Potter, un investigador de origen holandés que fue médico, y a él se le ocurrió este término porque vio un distanciamiento entre el avance de las ciencias y las humanidades. Se vio que la tecnología iba avanzando muy rápido y quizás apartándose de principios y valores morales que todos conocemos. Había una responsabilidad que había que tomar en cuenta. Había una responsabilidad y justamente en eso se basaba a Potter, en esa necesidad de recuperar ese ámbito de responsabilidad en las acciones humanas. Ustedes recuerdan las bombas que hubo de Hiroshima, Nagasaki. Recuerdan los crímenes que hubo en la Alemania nazi cuando se experimentó con seres humanos, con prisioneros. Esa historia hizo ver que la ciencia estaba muy bien porque aportaba conocimiento, aportaba un sinnúmero de cosas que hoy en día las podemos ver claramente, avances en tecnología. Sin embargo, al mismo tiempo se daban abusos a derechos humanos y abusos a las personas. Ok. Un aspecto acá de tu introducción. Tenemos un desarrollo científico-tecnológico que nos permite hacer determinadas actividades, es decir, precisamente por ese desarrollo, pero que no necesariamente está bien que lo hagamos. Exacto. Es decir, entonces, por lo tanto, no todo lo que podemos hacer es a lo que debemos hacer. Exacto. Ahí está el tema de los límites de la ciencia. Y obviamente que hoy en día existen estos principios éticos, estas normativas éticas, que justamente hoy le llamamos bioética, porque van analizando el tema de las ciencias biológicas al mismo tiempo que la atención en salud. Eso implica biología, pero implica también psicología, etcétera, etcétera. Psicología implica al derecho, porque obviamente hay temas legales importantes, la economía, temas sociales en general. Y lo que se llama las ciencias de la vida, que son bastante amplios, porque la visión poteriana de la bioética, hoy se le llama una bioética global. Global porque incluye pensar en el ecosistema, en el planeta como un todo. Y no solo en seres vivos humanos, sino que animales y vegetales. Ok. Hablaste de unos principios, ¿no? Si puedes decirnos a grandes rasgos, ¿cuáles son esos principios reconocidos de manera global que regulan la bioética, o que estructuran la bioética? Hay una serie de principios que son internacionalmente reconocidos. Se pueden encontrar en la Declaración Universal de Bioética y de Derechos Humanos. Son más de 10 principios. Generalmente la gente maneja los cuatro principios básicos de la bioética. Esos cuatro, vamos a centrarnos en ellos, ¿cuáles son? Está la beneficencia. Tenemos que conocer todo. Sí, sí, pero primero, vamos a comenzar con lo básico, ¿verdad? Esos cuatro, ¿cuáles son? Bueno, está la beneficencia o el beneficio, ¿no? El bien hacer. Está además el no hacer daño o la maleficencia. La no maleficencia. Luego está la autonomía o la responsabilidad individual que tienen las personas. De no violar su autonomía. El poder a decidir. El poder a decidir. Tienen derecho a decidir. El poder de la autodeterminación. No que usted decida por ellos. Exactamente. No la heteronomía, que es la toma de decisiones por otros externos, sino que sea yo el que tome decisiones. En lo que respecta a mi cuerpo o a mi salud. Y el último principio, no el menos importante, es el de la justicia. Muy bien. ¿Y cuáles son los otros? Porque no te queda en eso que dice solamente Leonardo. ¿Qué otros principios? Hay principios que hoy son reconocidos como éticos. Todo lo que es reconocer los derechos humanos, que es una larga lista, lo estoy mencionando como derechos humanos, pero todos ellos van como dentro de un foque bioético. Asimismo como el principio de no discriminación, de estigma, de respeto a la diversidad y a las diferencias. No de reconocer además los derechos individuales que tienen las personas, pero va muy connotado en temas médicos o biomédicos, como es el consentimiento informado a la hora de tomar una decisión médica. Explícanos a todos los que estamos involucrados en este programa, a los que nos están viendo, en qué consiste eso del consentimiento informado. Hay mucha gente que escucha la palabra, habrá mucha gente que no la ha conocido, hay otros que sí, pero en qué consiste realmente para que se informen al respecto. ¿Por qué es importante? Es importante porque el consentimiento informado es como la base fundamental de la bioética y además hoy en día todo el mundo lo conoce en cierta medida, porque todos vamos al médico, todos en algún momento nos hemos enfermado y el médico cuando nos recibe hace preguntas acerca de nuestra vida personal y también nos recuerda que todo lo que hablemos es confidencial. Se supone que en la relación con el médico todo aquello es confidencial y se da el secreto profesional. Entonces el consentimiento informado es cuando el médico explica las causas, las consecuencias de una enfermedad y también cuáles son los beneficios de la atención y no olvidar los riesgos que pueda implicar una intervención médica. Y que en base a eso se tome la decisión. Ahí vamos. O sea que la persona pueda realmente tomar una decisión, pero en base a una información verídica, real o que se aproxime a la realidad. Exacto. O sea que el médico es el experto, pero el hecho de que sea el experto no le da el derecho a decidir sobre el paciente, sino que esa decisión la tiene que tomar el paciente, pero claro, tiene que tomarla con información y la responsabilidad del experto es precisamente informarle, llevándole a su, digamos, nivel, al nivel de su formación, ¿verdad? Pues todo lo que él tiene que saber o todo lo que esa persona tiene que saber para que pueda tomar una decisión lo más conscientemente posible. ¿Qué pasa si, digamos, estamos en esos casos dramáticos donde la persona no tiene, digamos, no está en pleno uso de sus facultades para tomar la decisión entonces? ¿Quién la toma por ella? Fíjate, esa es la dimensión de la falta de capacidad que puede tener una persona para tomar decisiones. Ahí la lista es importante mencionar, la lista, ¿no?, de personas que entran en esta categoría. Esto incluye a los niños, niñas, a los adolescentes hasta cierto punto, personas envejecientes que han perdido ya ciertas capacidades, usuarios de drogas cuando están bajo los efectos de esas sustancias y personas con alguna discapacidad cognitiva también van incluidas. ¿Qué hacer? Generalmente un tutor, se requiere que haya una persona que vele por, digamos, el bienestar de esa persona y que sea capaz de tomar esa decisión, se llama como indiferido, ¿no? Siempre pensando el bienestar superior de esa persona que no puede tomar la decisión por sí misma. Aquí en Dominicana, cuando hablamos de bioética, ¿cuáles serían los principales desafíos que los bioeticistas identifican que tiene la sociedad dominicana y que son temáticas como para la reflexión y la profundización? Hay desafíos en todos los temas de bioética en nuestro país dado la no regulación del término, del tema bioética en el país. Entonces, el primero que yo pondría es justamente la falta de normativas éticas a nivel de gobierno. Hay instituciones, hospitales, centro de atención médica, centro de investigación, que tienen normativas ya desarrolladas, sin embargo, está desnudo el ámbito bioético en materia legislativa. Yo invito a todos los que nos escuchan que puedan googlear y poner bioética en República Dominicana o leyes, y no van a encontrar básicamente nada, incluso en los temas sanitarios, incluso en el tema de salud, como el consentimiento informado, que es tan básico, los hospitales en nuestro país no tienen hojas de consentimiento informado adecuadas. Tienen hojas de descarga. Cuando tú vas y te vas a hacer una cirugía, te ponen a firmar cuando tú estás en el peor momento, en la peor situación, un documento descarga, que da miedo firmarlo. Cuando el consentimiento no se basa en sembrar miedo, sino más bien en informar, informar y que la persona ejerza su derecho de forma libre y voluntaria. Entonces, desafíos, uno muy conocido por todos, las tres causales. Ese es uno. Me gustaría que los listemos porque luego vamos a entrar en uno, cada uno por ello, para ver cómo se maneja desde el punto de vista de la bioética esas temáticas. Las tres causales, ¿qué otro tema clave? Luego, temas claves, en la bioética está la propia ética de la investigación, o sea, la investigación como humanos. Aquí en el país eso en este momento es un desafío. Es un desafío. Es un desafío más allá de República Dominicana. Siempre será un desafío en toda la región, de Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo. A mí me llama mucho la atención, ya que estás tocando ese tópico, tú tienes la experiencia como profesor universitario, yo también, de cómo todavía, en el sistema educativo superior dominicano, se hacen investigaciones, por ejemplo, de posgrado, con tesis, que implica el involucramiento de humanos y todavía no está dado como un supuesto que hay que diseñar un instrumento de consentimiento informado. Y a veces el estudiantado hasta se sorprende cuando tú le comienzas a hablar de eso, porque no se entiende la importancia que eso tiene y que, de hecho, una investigación que implique, por ejemplo, aplicar entrevistas, encuestas, en el caso de psicología, sociología, no hablamos ni siquiera en el ámbito de la salud, hay mucho más, pero yo hablo del campo en el que yo me muevo, que es el de las humanidades, pues una investigación no puede ser llevada a cabo ni puede ser aprobada si no ha pasado por ese proceso bioético. Porque estamos hablando de que estamos trabajando con personas, con seres humanos que tienen una dignidad y que tienen que tener un respeto y que la búsqueda del conocimiento nunca puede estar por encima del respeto a la dignidad de las personas que están involucradas en ese proceso. Yo estoy, y concido contigo, estoy de acuerdo contigo en que un gran tema y deuda es la educación en bioética. Ustedes han trabajado bastante acá, he visto el tema de educación, la ética en la educación en el sistema dominicano, a eso podríamos agregarle, anexarle el tema de la educación en bioética, y obviamente con sus temas. Otro tema que tendría que, o que imagino que debe ser una especie de desafío para la bioética en el país, alrededor de la salud se cierne todo el tema del acceso como tal. Del acceso. O sea, yo creo que el tema del derecho a la salud como tal, en todos los renglones que implica acceder a la salud para la población, debe ser un tema tratado como bioética. Es un tema enorme dentro de la bioética. Como derecho, ¿no? Y el tema también, y uno de los grandes desafíos, y quiero enlistarlo porque quiero luego volver sobre ello a ver cómo lo están reflexionando ustedes quienes aquí desarrollan esa reflexión. El tema de los medicamentos. O sea, todo el mundo de la salud, y con ello relacionado también con el manejo de los medicamentos, y del acceso a la población a los medicamentos, y el medicamento que puede tener acceso, que no puede tener, ¿qué podría decir un comité de bioética frente a esa situación que es social y colectiva a nivel nacional? Ese sería un tema que me gustaría también que diluciremos para ver cómo se trata. Muy bien. Los temas en bioética realmente son prácticamente inagotables, ¿no? En el ámbito de la salud, pues está el tema de la donación de órganos. Correcto, ese otro. El tema de trasplantes, todo el tema que tiene que ver, no solo con el inicio, el problema del inicio de la vida, como la reproducción asistida. Ya hemos hablado del aborto, pero obviamente que es un pequeño tema dentro de las dinámicas de reproducción, no hay políticas sociales incluso que tienen que ver al respecto, y obviamente temas que van en todo el ciclo de la vida. ¿El bien morir? Hasta el final de la vida, ¿no? Entonces, ese tema del buen morir, la eutanasia o el suicidio asistido por médicos. Y previo al buen vivir, ¿por qué? Ajá. Exacto. Esa no es así, evidentemente. Porque por lo general podemos estar asociándolo a esos elementos como más críticos, y realmente que exigen, que tomemos una decisión en momentos críticos, pero la normalidad que es el poder vivir en dignidad para hacer un servicio de salud, para ser tratado dignamente, en el proceso de mejoría. O sea, eso, el buen vivir como tal, también puede ser un tema que vayamos profundizando en este programa, y que me gustaría que retomemos. Y volviendo atrás, entonces, me gustaría saber, el tema de las tres causales, desde el punto de vista de la bioética, ¿cómo lo reflexionan ustedes? Ustedes tienen una asociación acá, ¿no? Sí. Acá en Dominicana existe la Comisión Nacional de Bioética, una institución que fundó todos los temas de bioética en el país, incluyendo la maestría que han existido, y esa Comisión Nacional de Bioética está activa al día de hoy. Ay, qué bien, excelente. ¿Está escrita esa comisión a qué institución? Es una asociación sin fines de lucro que está activa. Ah, ok, ok, ok. Claro que sí. Además, existe el Consejo Nacional de Bioética en Salud, y Conavius, que es estatal, que es gubernamental. Ok, ok. A ver, entonces, las tres causales. La propuesta de que el derecho de las mujeres a poder abortar en esas tres situaciones extremas, ¿cómo lo entiende, cómo podemos entenderlo de la bioética y ayudarnos también a dar una respuesta lo más justa posible? Recuerda cuáles son, porque dijiste extremas, hay mucha gente que nos está viendo que sabe cuáles son, pero también hay personas que no saben a qué nos estamos refiriendo con eso de esas tres situaciones extremas. Entonces, claro. Cuando la vida de la mujer está en peligro, esa es una. cuando es inviable la criatura que está en gestación y cuando el producto de esa gestación ha sido producto de una violación, un incesto. Entonces, ¿cómo ve, desde el punto de vista de la reflexión de la bioética, el que pueda probarse que eso deba ser una decisión de la mujer y que no sea penalizable, que es lo que propone el movimiento feminista frente al tema de las tres causales? Bueno, podemos decir que en este caso hablaste del movimiento feminista. Si hablamos del movimiento bioético, por ejemplo, no solo en Dominicana, sino en toda la región, se adhiere a lo que es el concepto de bioética en sí, que es una rama, es una disciplina que estudia la conducta humana en este campo de la biología, de las ciencias humanas y obviamente verla a la luz de los principios y los valores morales que ya hemos conversado, como son la autonomía, el respeto a la autonomía, a la toma de decisiones, que en este caso en particular la problemática desde la bioética se da en que la autonomía, en este caso de la madre, debe ser considerada, obviamente, debe ser escuchada. En primer lugar, diría yo. En primer lugar y respetada. Luego viene la pregunta, ¿y cuál es el estatuto moral, ontológico de la criatura? El tema viene de la defensa en sí de la vida humana y desde cuándo inicia esa vida. Ese es como el tema central desde el punto de vista de bioética, que no existe una sola línea en bioética, como hacia un lado, hacia el otro. La bioética, ¿qué hace? La bioética es interdisciplinaria y convoca a todos al diálogo. La bioética en sí es laica, es secular y también entiende que si tú tienes... No hay verdades fijas, inmutables y... No hay verdades fijas o inmutables. Tenemos que acercarnos mediante el diálogo a aquello que nos conduce hacia lo más justo, ¿no? Es diálogica. Y eso se logra dialogando. Sí, se logra dialogando. Entonces la bioética va a poner su atención en esos métodos deliberativos, no en dictaminar cuál es el final del asunto, porque cada sociedad debe y cada grupo humano, ese grupo de interlocutores válidos que deben reconocerse mutuamente, deben sentarse y obviamente... Sobre todo aquellos que están más implicados, porque algunas veces no están los más implicados en la mesa, en la toma de decisiones. Exacto. Ese es el grave problema, cuando a veces los menos implicados son los que más vocería tienen. Entonces ahí tenemos un problema importante de legitimidad, de la toma de decisiones, porque obviamente seguir el rigor ético, bioético, implicaría en ese esquema de justicia y equidad invitar a todos los actores, sobre todo a los más vulnerables, como un criterio, digamos, ético fuerte, que no es dictaminar nada, es simplemente hay que seguir unos procedimientos que desde la bioética se alimentan ese respeto a la diversidad, saber que todos tenemos ideas distintas, pero hay que respetar las ideas del otro, y para eso hay que escuchar, hay que practicar el tema de la escucha y el tema del diálogo, lo cual creo que en nuestro país tenemos como un amplio camino ahí. Dentro de ese diálogo de bioeticistas aquí en República Dominicana, ¿han ustedes como asociación de bioeticistas dado alguna, arrojado alguna luz frente a este debate tan importante de la sociedad dominicana como el debate alrededor del derecho a abortar en medio de esas tres causales? Pero antes de que tú pases a responder, nos están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa, así que en breve pasamos a ese... No se vayan porque tiene que respondernos nuestro amigo Julio. Relato. Seguimos aquí con ustedes reflexionando sobre este tema tan importante de la bioética que abarca una diversidad de temas que nos tocan en nuestra vida cotidiana. Estamos reflexionando con nuestro amigo Julio, bioeticista, investigador. Y entonces te hacíamos una pregunta al final del segmento anterior. O sea, ¿qué luces nos puede... ¿han ustedes podido arrojar a este tema tan importante de las tres causales? Aquí en el país donde se ha debatido bastante, ya tú nos habías dicho sí que es importante, digamos que lo procedimental en el que todas las personas implicadas participen de un diálogo, en el que no hay unas verdades fijas y monolíticas, sino que en una sociedad sobre un diálogo respetuoso y que busca lo más justo y que respeta la libertad y la dignidad, entonces se desarrolle esa búsqueda y se toma la decisión más responsable y más justa. Entonces, ¿qué luces han arrojado ustedes de frente a esta discusión? No es que si han tomado una posición, sino ¿qué luces en cuanto al camino? ¿Por dónde estaría la decisión más justa? Porque hay que erogar una ley en algún momento. Así es. La Comisión Nacional de Bioética el año pasado hizo una serie de diálogos bioéticos que a mi modo de ver son el ejemplo. Un ejemplo, yo creo, va a seguir por toda la sociedad dominicana donde se convocan profesionales, expertos en el tema y se debate, se abre el diálogo. Entonces, durante, creo que fue este mismo año, están publicadas en la página, más bien en YouTube de la Comisión Nacional de Bioética y están una serie de diálogos donde se tocó el tema de las tres causales. Y una forma de hacerlo no es solamente invitar a personas que tienen una posición determinada, conocida por todos, sino que se invitan a una serie de personas que cada uno a su momento da las perspectivas. Y esas perspectivas, obviamente, que informan, dan luz a aquellas personas que deben tomar decisiones. Y esto en todo el sentido de la palabra. Desde una mujer que puede estar pensando la decisión y no es decirle que sí ni que no, es dar razones de tu conducta o de aquello que tú entiendes como moralmente correcto en una situación particular. Eso que tú dices, perdona que te interrumpa, es muy importante, porque a lo que tú estás aludiendo es a que la discusión bioética, como la discusión ética en general, tiene una importante dimensión situacional. Es decir, tiene que ver con personas concretas que tienen sus propias experiencias personales. Y es importante que en ese diálogo esas personas hablen de sus experiencias, porque con mucha frecuencia los debates éticos se hacen desde posiciones muy abstractas, que no tienen que ver con la vida concreta de las personas. Entonces, se suman desde doctrinas, desde principios muy dogmáticos, pero que no tienen nada que ver con la vida que la gente lleva en la cotidianidad. Entonces, lo que me llama mucho la atención y lo que me parece realmente razonable es eso de que en esos debates haya ciudadanas, haya personas que estén enriqueciendo el debate desde esas experiencias particulares. Exacto. Ese es el punto de una bioética crítica. No es una bioética que se sienta simplemente a reflexionar, sino que motiva el diálogo, motiva a que otros participen en ese diálogo. De hecho, como una condición o una precondición para que sea un diálogo ético, porque si no, tendríamos también rozando con esa realidad. Claro, la cuestión que tenemos ahí es la diseminación de ese tipo de eventos, que quizás programas como este ayudarían muchísimo y ayudan muchísimo a que las personas que nos escuchan estén conociendo este tipo de cosas. Eso es lo que hacemos nosotros. Si quienes nos están viendo, si quienes nos están viendo, lo comparten también con sus amistades. Sí. Porque realmente esta reflexión que lleguen. Y este tipo de eventos que pueden llegar si los compartimos. Sí, excelente. Yo creo que es un modesto aporte que hace la Comisión Nacional de Bioética, digamos, y desde la postura en que estamos como sociedad civil, es lo que podemos, digamos, entregar. ¿Qué principios están en juego en una discusión como esta de las tres causales? ¿Qué principios clave que no pudiéramos negociar? Tú decías el tema de la autonomía, ¿no? O sea, primero que estén implicadas. Cuando yo veo en grupos organizados, sobre todo si vamos a las iglesias, cuando tuve el grupo de obispos dando una declaración sobre el tema, son todos hombres, entonces tú te dices, bueno, pero un poco, o sea, la implicación de las personas afectadas es muy importante, y hasta que se refleje simbólicamente. O cuando tú ves en el Senado de la República, o la Cámara, o sea, tú dices, ¿dónde? Ahí todavía hay mucho que decir sobre la representación femenina y se toman decisiones ya muy rígidas, porque tienen que legislar, hay que legislar. Y la toma un grupo de hombres mayoritariamente, en el que tiene implicación sobre mujeres, fundamentalmente, porque al fin y al cabo está en juego si es violada la mujer. Claro, el hombre fue quien la violó. Si está en peligro su vida, o si la vida que viene no es viable, médicamente evaluado. Entonces, ¿qué principios entienden ustedes que no se pueden negociar a la hora como de discernir esta situación? Exacto, justamente en esa discusión de los principios que no se pueden negociar es donde entra lo que se discute como el conflicto de principios. Y ahí no es simplemente identificar un principio, sino que cada principio tendrá una contraparte. En otro principio ético muy fuerte también, que esa, si podemos hablar de negociación, necesariamente tendríamos que hablar del diálogo y de esas condiciones previas para que se agoten. Sin embargo, los derechos, como en este caso, el derecho de las mujeres, que es uno de los principios que más se aboga, hay que ver que políticas que son, o leyes que aspiran a reglamentar la vida de las mujeres, es como un poquito fuerte. Ahí hay un elemento de valor importante a considerar el derecho de las personas vulnerables, en este caso tienen nombre y apellidos, nombres y apellidos que son mujeres. Ese es un principio que habría que ver. El otro principio que se está tomando es el respeto a la dignidad humana o a la vida humana, el cual es un principio muy fuerte, que se puede reflejar cuando se discute en el feto, como una vida, y está esa discusión ontológica de qué valor le damos a la vida. Hay que entender que aquí hay unos juegos que intentamos no caer en ese tipo de juegos, de si provida o porque aquí nadie está buscando contra de la vida. Hay unos lenguajes que se utilizan en esta dinámica que son muy perniciosos, que hacen muchísimo daño. Que impiden realmente el debate auténtico. Porque claro, por ejemplo, en el momento en que yo te estigmatizo con la etiqueta, te estoy invalidando como un interlocutor, en el fondo. Por ejemplo, si yo me identifico como un provida y tú eres un enemigo de la vida, pues ¿por qué yo voy a debatir con alguien que está en contra de la vida? Ya ahí no hay debate. Entonces, ese es uno de los aspectos que es importante transparentar. Los supuestos del diálogo y que no implica que nosotros estamos en la acera de los buenos y los otros son los que están en la acera de los malos, y entonces, porque ahí no vamos a llegar a ningún tipo de consenso, ni vamos a llegar a ningún tipo de solución. sino que estamos en una sociedad plural que requiere construir un proyecto de ciudadanía que tiene que llegar a unos acuerdos mínimos, respetando, claro, unos principios que son universales, de respeto a la dignidad, etcétera, de los derechos humanos, pero que tiene que hacerse en el marco de un diálogo. Y ahí, tú señalaste ahorita un aspecto importante, bueno, refiriéndote a otros programas que habíamos hecho sobre el papel de la educación. Tú has señalado, evidentemente, que la bioética tiene un marcado carácter dialógico, y eso del diálogo, evidentemente, es algo que se va adquiriendo desde la escuela. Nosotros con frecuencia en la sociedad dominicana, y es uno de los prejuicios que hemos querido ir desmontando con este programa, tenemos la idea de que la ética tiene que ver con ceremoniarle a la gente, cómo se tiene que comportar. Y eso no es auténticamente lo que entendemos por ética, es decir, la ética no implica con que yo tenga que estar ceremoniándole a la gente cómo tiene que vivir su vida privada. Incluso nosotros hacemos mucho hincapié en la cuestión de la ética ciudadana, es decir, en el hecho de que nosotros, como ciudadanos, tenemos una serie de responsabilidades, somos unos sujetos de derechos y de deberes, y eso es lo que va a posibilitar que podamos construir una sociedad democrática, plural, con futuro. Entonces, eso es algo que se va adquiriendo tempranamente. Esa cuestión de que, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a discutir sin descalificarnos los unos a los otros, a conversar sin tener que levantar la voz, de que creer que el que levanta la voz es el que tiene la razón, esa idea de que hay cosas que no se debaten, que esto es algo que es verdad absoluta, y yo ya, yo me senté aquí y yo no discuto eso. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de supuestos, bueno, se van, digamos, desmontando en el marco de una educación que sea crítica, y es uno de los problemas que tenemos en la sociedad dominicana. La educación dominicana no nos forma para la discusión, para la conversación. Claro, la reparación colectiva, y eso. Pero yo quería, Julio, sobre, volviendo atrás, porque para hacer la conexión, hay un, de hecho un amigo que está haciendo su doctorado en bioética, un jesuita, Cristian Peralta, y que escribió sobre el tema de las tres causales, y él trataba el tema, además, no de quedarnos inmersos en la última decisión del momento crítico, del derecho en ese momento de la mujer a decidir cuando su vida estaba en peligro, o si la vida que venía era inviable, o si estaba, o si había sido violada. O sea, cómo también, en el marco, tomamos los temas de una forma integral y compleja. Bueno, qué política de Estado hay que favorecer para que podamos vivir, vivir, y para que la vida la podamos vivir en dignidad. Entonces, la bioética trata de tomar los temas también, no como circuncribirse al punto, sino mirar en la complejidad de la realidad de lo que se quiere discutir. Y eso a mí me pareció el giro que le dio en ese artículo que fue publicado en varios, fueron varios artículos para hablar del tema, la política pública para asegurar el derecho integral de la salud. ¿Qué política de salud tenemos en el país? ¿Qué derechos tenemos resguardados para la niñez? ¿Qué derechos tenemos resguardados para la protección de la mujer en general? Y colocar eso es importante, y me parece una buena perspectiva desde el punto de vista de la bioética. Así es. Hay temas descuidados tradicionalmente, otro de ellos es la salud mental. Por ejemplo, ahora que estamos en el tiempo de COVID-19, que es esa sindemia, que la veremos por mucho más tiempo, ¿no? Y aún cuando el COVID empiece a disminuir y con todas sus altas y bajas, el tema de la salud mental va a estar acompañando. Y la dimensión, digamos, de los problemas que se ven en bioética, llaman a esa complejidad. Sin embargo, hay distintas posturas éticas que es importante reseñar, que no es solo la bioética como un campo único, ¿no? Con una sola visión, sino que existen también corrientes de análisis bioético. Una de ellas interesantes a la región nuestra es la ética o la bioética de la intervención que el doctor Bornega Rafa de Brasil sigue y ha intentado articular bastante bien. Y es una bioética que atiende los problemas sociales, las vulnerabilidades sociales típicas de países como el nuestro. No se sienta solo a ver el tema de la autonomía, el derecho, porque obviamente están muy vulnerados. Habría que hacer políticas que puedan ser dirigidas a ese tema, enmendar esa serie de vulnerabilidades. Haciendo ese tipo de análisis es que uno concluye que evidentemente hay políticas, hay regulaciones que son necesarias para enmendar las injusticias. O sea que no es simplemente quedarnos en el evento en sí, pero que parte de la discusión. En el caso de las tres causales, justamente una política puede poner en peor situación lo que ya existe como vulnerabilidades. Políticas que no vienen a salvar derechos, que no vienen a respetar desigualdades históricas en grupos específicos. Pero pueden estar acompañadas por decisiones también más positivas de derechos que han sido violados o inculcados y que se necesita el ejercicio de lo mismo de manera plena. Claro, tú tienes una violencia típica estatal de personas, en este caso como mencionabas, hombres que han sido elegidos por voto popular, pero que luego no le consultan a las personas. Y evidentemente lo que estamos frente es a regulaciones y potencialmente si continúan de la forma en que está, en que justamente vienen a mantener el estatus quo de situación de violencia y de exclusión a grupos marginados. Y que, señores, es que estamos frente al problema que todo el mundo discute en el país. Todo el mundo habla de embarazo en adolescente, como un gran problema. Ahora, ¿cuál es el análisis que le hemos dado al tema de embarazo a adolescentes? Vean que si hablamos de penalizar, penalizar situaciones que vienen en una problemática social muy vieja, realmente el discurso es muy difícil. Ciertamente que acá hay visión que es de Julio Canario, no de la bioética, no es la bioética que dice. La bioética implicaría el diálogo, que todos hablemos de estos temas, que no escuchemos y obviamente tomemos decisiones de acorde a eso. Julio, yo vuelvo sobre el tema de... Tengo un tema que quisiera regresar, porque la bioética nos involucra muy fuertemente en todo el tema de la vida, de tener una vida en dignidad, y eso implica un acceso a todas las dimensiones de la salud que este pueblo tanto padece. Pero vamos a tener una pausa en este momento y regresamos en breve para seguir dialogando sobre bioética aquí en este espacio. Continuamos aquí en su espacio de reflexión sobre ética, y en este momento, en este programa estamos hablando de bioética. Y en el segmento anterior, Julio, hablábamos, quería preguntarte sobre todo esto del tema del derecho a la salud, a una seguridad social al final, al fin y al cabo, a poder también en la última etapa de la vida vivir en dignidad, después de que no hemos pasado toda la vida trabajando. Todo eso implica una discusión bioética, o sea, el vivir todas las etapas de la vida en dignidad. La sociedad dominicana tiene un problema serio con el tema del acceso a la salud digna. La mayoría de las personas no tienen ese derecho. Y de igual manera, cuando se acerca a la vejez, también depende más bien de lo que pueda mendigar de los familiares más cercanos. ¿Cómo lo entiende la bioética? Todas esas etapas que aquí, en la sociedad dominicana, la mayoría vive en una extrema, digamos, marginalidad. Así es. El acceso a la salud realmente es un tema bioético de excelencia, ¿no? El tema de la justicia que debe ser saldado desde el ámbito público. Cuando tú deseas, digamos, comprarte un vehículo de lujo o irte a vivir, quién sabe, ¿no? Donde tu mente y tu familia se sientan satisfechos, en la montaña o en la playa, decimos que esos son temas de la propia autonomía y que usted es libre de hacerlo. Sin embargo, en el campo de la salud se habla con Adela Cortina, que muchos de ustedes habrán leído y escuchado, el tema de los mínimos éticos, ¿no? Y esos mínimos, se reconoce hoy en día de que hay unos mínimos éticos, aceptables, en el campo de la salud. Sí, nuestra gente, la mayoría, un espacio habitable, digno, no lo tiene. El acceder a una salud de calidad o el acceder a los medicamentos, o si viene una enfermedad catastrófica, no es si tengo un consentimiento, es que no puedo llegar ni al médico. Entonces, el tema nuestro es como tan preliminar para las mayorías excluidas de este país que la, como la bioética, porque si no nos quedamos como pensando en bioética desde el contexto del primer mundo. Como bien tú decías, que se está aplatanándola a nuestras necesidades muy primarias por la gran cantidad de población y la exclusión. ¿Cómo la analizan ustedes? Bueno, tú lo has hecho, has hecho un análisis perfecto que haría cualquier bioticista, ¿no? Y cualquier filósofo, ¿no? Cualquier educador, la bioética es interdisciplinaria. Cualquier persona que se detiene ante su realidad y ve lo que hay, entonces está haciendo bioética. Esto no requiere un título académico de maestría ni doctorado para hacer bioética. Los profesores en el aula hacen bioética cuando enseñan a los alumnos a no tirar la basura, sino a colocarla en el zafacón. Eso es el bio, la vida. Es decir, preservar la vida, la vida planetaria. Entonces, el primer desafío que entendemos y tenemos en cuanto al acceso es la propia definición de salud. Si es acceso, a qué tipo de salud y a qué salud nos estamos refiriendo. Obviamente que hay una visión de ver acceso a la salud como acceso a hospitales cuando la persona está enferma. Tenemos un problema ahí porque la ética implicaría desmontar esa creencia de que la salud es estar enfermo o es no estar enfermo, mejor dicho. Sino que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que la salud no es solamente ausencia de enfermedades, sino el bienestar. Un problema que no ha dado. Porque el bienestar psicológico, mental, emocional y del bolsillo económico abre entonces la discusión a nivel global muy fuerte en cómo definimos entonces el acceso a la salud. Ahí es que buscar los mínimos que sean morales es la tarea en que todos nos vemos envuertos porque cuando tú vas y tienes un problema mental y te dices, es que aquí no se cubre aspectos psiquiátricos o psicológicos, eso no. Y estás fuera de un catálogo de servicios básicos de salud. Ese es el problema que debemos discutir aplatanando el problema. Habría que ver... Ya la ansiedad solamente de pensar que pueda haber un problema de salud en la familia ya es un problema. En cualquier hogar de la familia en el que sabemos que se va más del 50, casi el 60% de sus ingresos en temas de salud. Entonces, la inquietud y la ansiedad en una sociedad de exclusión, ¿cómo aborda eso? El desvelar que estamos en una situación donde hay problemas muy preliminares de derecho, de poder vivir en dignidad, el que está en juego. Mario, es que una enfermedad catastrófica, sabemos que aquí nadie la puede sostener, nadie prácticamente. Entonces, tenemos una visión, estamos sufriendo de esa visión de mercado, la salud como un mercado. Como un negocio. Como un negocio. Entonces, eso no es posible. Desde cualquier visión mínimamente ética, no hay que estudiar bioética para esto. No, porque si usted llega a un centro y si es privado, lo primero que usted tiene que mostrar si puede o no. Y si no puede, usted no cuenta. Ahí mismo se queda. Es un tema de bioética fuerte. El niña de la bicicleta, ¿no? Es un tema de bioética fuerte. Cuando nos enfrentamos a que lo normal en nuestro país y que nos escuchan, es, señor, que usted no puede acceder a un centro médico de calidad, en este caso privado, porque es un negocio. Porque es un negocio. Es un negocio. Entonces, ¿qué dice la bioética? La bioética, diría un profesor mío, no dice nada. El que dice soy yo. Cada uno tiene su propia opinión. Su perspectiva bioética. No, mi profesor. O la reflexión y la escuela. Exacto, exacto. La bioética no dice nada. Quien está diciendo soy yo. Una preocupación es, por ejemplo, en el tema actual, es excluir a un migrante. Y más cuando es mujer, de nuevo, el tema género es central en esta discusión de desigualdades sociales. Y cuando es pobre, que no tiene acceso, simplemente por el hecho de ser inmigrante. Entonces, yo creo que hay demasiados temas en la bioética. Ahí tenemos luces. Podemos dar luces desde el campo de la bioética, porque ciertamente hay principios que son muy básicos, pero el problema no es el principio. El problema es aplicarlo. Es el cómo aplicarlo. Y es cómo nos ponemos de acuerdo en una sociedad plural, donde obviamente cada interlocutor tiene algo válido. no es decir simplemente que se está haciendo mal. Hay que ver qué se está haciendo mal y cómo podemos, mediante el diálogo, buscar soluciones desde el punto de vista aquí que hablamos de ética, que sean más aristotélicas. Buscar más el punto medio. El término medio. El término medio. El término medio. Pero a mí me gusta eso que tú has dicho, Julio, de que pueden dar luces, porque aquí el tema nuestro, y es por lo que nos hemos animado a este programa de ética para reflexionar, es para aquellos que se parece ver normal y que pareciéramos que vivimos en las luces, pero parece que vivimos en una caverna de oscuridades, porque se dan actuaciones. No es que tú tienes una posición y yo tengo la mía, sino que las actuaciones que tú estás tomando, concretamente, si hablamos de bio, de vida, están provocando muerte. Todo lo contrario. Porque hay principios que sus efectos son bien claros. Sus efectos son de muerte o de exclusión o de violentar principios tan preliminares como la dignidad de la persona. Entonces, ahí es donde, por eso me gusta mucho lo que dices, de dar luces. Dar luces cuando hay un semáforo donde usted está traspasando un principio que ha aceptado a nivel universal. O sea, ¿la salud es un derecho o no es un derecho? ¿Tenemos derecho a la salud o no? La actuación entonces de que si yo vengo con COVID, voy a una emergencia y voy y no tengo entonces suficiente cobertura, entonces usted no puede quedarse aquí, se va. O tú vienes con una emergencia fuerte y si usted no tiene, no puede quedarse aquí porque usted no puede pagar una cama. Entonces, ese tema es dar luz y ahí es donde realmente me parece muy interesante tu planteamiento, los planteamientos de la bioética. Con la atención inclusive también psicológica a propósito de que Julio es psicólogo. Muchas veces nosotros pensamos la salud solamente como un aspecto físico y orgánico, pero no tomamos en cuenta también el aspecto mental. Es decir, a veces cuando, por ejemplo, es un paciente al que se le ha diagnosticado una enfermedad, por ejemplo, terminal, requiere una ayuda psicológica, una atención psicológica. ¿Y cómo se le trata? No existe. Hay una exclusión completa del tema mental en nuestro país. No se comprende el tema de la salud mental y eso que luego de pandemia está claro que casi todo el mundo ya sabe de qué se trata hablar de salud mental. Se sigue pensando que hablar de salud mental es un asunto que es para los locos, para los que no tienen, pero no se entiende que no, que la salud mental nos ataña a todos. Yo sí creo que hay un, no es que no se piense, yo creo que hay una falta de responsabilidad y una normalización de una conducta que como que no indigna ni llama la atención. O sea, el que hayan en nuestras calles personas deambulando por problemas mentales no impacta y no vemos que hay un derecho violado porque eso es una persona. Hay una dignidad de lo que proclamamos que tiene toda persona de que está, o sea, hay un estado, una sociedad que debe ser responsable y que debe responder a esa situación. No podemos quedar indiferentes. Y claro, menciono que hemos normalizado porque en muchas casas esas personas han tenido aparte y es como no, con no derechos. Hay que ocultar, maltratar o maltratar o tenerlas a menos. Retomar esa luz de que hay una dignidad mancillada, enarbolar esos derechos es muy importante. Yo creo que ahí es que está. Y el tema de la eutanasia, ¿cómo lo ven en el país y de qué desafío tiene ese tema? Bueno, el tema de la eutanasia tiene como desafío igual que se inscribe en un tema más tabú. Como es el tema sobre todo de la salud mental y fíjate que los enfermos mentales son visibles, están ahí. Uno parte de aquí a San Juan de la Maguana o hasta Boca Chica y se encuentra sucesivamente personas en la calle que no deberían estar en la calle. Sino atendida con dignidad. Sino atendida con dignidad incluso ya formando parte e integrándose incluso a la vida laboral. Todo eso es posible. Sin embargo, hay que poner la atención en esto y priorizar este tipo de problemáticas. Con la eutanasia sucede, nos cae encima todo el mundo de tradiciones que tenemos porque ni siquiera hemos podido agotar el tema del inicio de la vida. El inicio de la vida todavía no lo hemos podido agotar. Así que... Además, también, por lo que Mario describió del conjunto de necesidades básicas que tenemos, lo de la eutanasia parece ser un privilegio de los que ya tienen su vida resuelta. Definitivamente. Son de los temas que tenemos que seguir discutiendo y que, imagino, tenemos que seguir arrojando luces y vamos a tener que invitarte a un próximo programa. Y esperamos también que con la asociación de bioeticistas del país nos conformemos realmente a un buen núcleo para seguir impulsando estos espacios que necesita la sociedad dominicana. De ayudarnos a reflexionar con profundidad y con responsabilidad los desafíos que tenemos por delante. Gracias, Julio, por acompañarnos y a ustedes... No se vayan. No se vayan porque en breve viene Ivette Cuspán con sus recomendaciones. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio de Ética TV. Llegamos a su parte favorita de este programa que es la lectura, la recomendación ética de la semana. Hoy trabajamos el tema de bioética con Arturo Canario y vamos a recomendar una película hermosísima basada en un caso de la vida real. Se llama Mar Adentro, una película española biográfica dramática de 2004, coescrita y dirigida por Alejandro Amenavar y protagonizada por Javier Bardem, Belén Rueda y Lola Dueñas. Señores, esta película se trata de una versión de Condenado a Vivir de 2001 y está basada en la historia real de Ramón San Pedro, un escritor y ex marino quien queda tetrapléjico tras un accidente ocurrido durante su juventud. Permanece postrado en una cama durante casi 30 años, situación por la que desea morir mediante la aplicación de la eutanasia. La película relata la lucha de San Pedro para lograr que la ley reconozca su derecho a morir. Ramón, Javier Bardem, el actor, lleva casi 30 años encerrado en su cuerpo, postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación junto al mar, pero el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud al lanzarse al agua en Asfurna, Portosol, sin haber suficiente profundidad. Desde entonces queda tetrapléjico y su único deseo es terminar con su vida, haciendo uso del suicidio asistido, pues solo así sería libre de nuevo. Ante dicho deseo se interpone el hecho de que esta es una práctica ilegal en España, al igual que en la mayoría de los países del mundo, por lo cual debe luchar contra los servicios administrativos españoles y sobre todo con la iglesia española, lo que vuelve este caso una lucha agotadora. Su padre y su hermano mayor, la esposa de este, el hijo de ambos, están completamente dedicados a su cuidado. Casi puede decirse que viven para él, atendiendo todas sus necesidades. Además, este hermano es totalmente contrario al empeño de morir que tiene Ramón San Pedro, enfrentándose a él varias veces, queriendo imponer su autoridad de hermano mayor, lo cual no es admitido en ningún momento. Entre otras vicisitudes, una de las más relevantes es la intervención de un sacerdote también tetrapléjico que se vale de una silla de ruedas con adaptaciones, el cual sin conocer el ambiente en que vive Ramón, habla a los medios de comunicación, suponiendo que quiere morir por falta de cariño de quienes rodean. Incluso se hace trasladar al domicilio de Ramón, aunque no alcanzan a verse por las estrechezas de la casa. Un ayudante le sirve de intermediario en la conversación yendo y viniendo que termina con la afirmación del deseo de Ramón y las ideas católicas inamovibles del sacerdote. Al marcharse, el sacerdote, la esposa del hermano, visiblemente disjustada, le reprocha las suposiciones infundadas vertidas a la prensa de falta de cariño como causa de la decisión del suicidio. En medio de esta lucha, la espera se ve alterada por la llegada de dos mujeres. Julia, la actriz Pérez Rueda, una abogada que padece una gravísima enfermedad cerebral de lenta evolución llamada cadacil, se apoya en esta lucha logrando plantear la situación ante la justicia con la insistencia de Ramón, pero sin resultado alguno. Entonces llega Rosa, Lola Dueñas, una mujer del pueblo llena de alegría de vivir, quien intentará convencerlo de que la vida merece la pena. La luminosa personalidad de Ramón termina por cautivar a ambas mujeres, las cuales tendrán que cuestionar como nunca antes los principios con que rigen sus vidas. Él, por su parte, se mantendrá firme en su idea de que sólo la persona que de verdad lo ame, será quien le ayude a cumplir su deseo. Rosa demuestra ese amor, pues es quien le proporciona el cianuro de potasio disuelto en agua en un vaso del cual Ramón bebe con una pajilla y muere. Para protección de ella, deja el testimonio que son varios los que los han ayudado. En una última escena, Gené visita a Julia que se encuentra ya muy mal por su enfermedad, pues puede decidirse que no recuerda a Ramón. Le recomendamos esta película Maradentro en su momento galardonada con un premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. ¿Cuáles son las preguntas que esta recomendación a ustedes les genera? Déjenla en nuestra caja de comentarios para que sirva para nuestra reflexión y también pongan allí las recomendaciones que ustedes hacen para futuras entregas de este subespacio de Ética TV. Será hasta una próxima lectura o recomendación Ética de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!